Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi unboxing de Ciclo 4 de Natura. Y bueno, como siempre voy a pasar directamente a abrir la caja. Bueno, voy a poner de costado mejor. Por acá tengo un Eau de Toilette Crisca Shock, este que tiene olorcito a pochoclo de frutilla, que es muy rico, dulce y muy juvenil. Por acá tengo un repuesto de frambuesa y pimienta rosa de jabón líquido. Uno de estos pedí para mí y también me encargaron un par. Yo estos los uso para usar para las manos en el baño. Y este tiene muy rico olorcito. Bueno, por acá tengo una pulpa exfoliante para el cuerpo de castaña. Bien cerradita. No la voy a abrir ahora. Una de estas pedí para mí, pero todavía tengo una en uso. Todavía me quedo un poquito. Y me encanta. Yo la uso una vez por semana nada más. Y ese día que la uso me encanta porque salgo de la ducha con la piel súper suave, súper hidratada y súper perfumada. Y me encanta el olorcito que tiene castaña. Las cremas de castaña porque con el frescor tengo un problema ya que casi no le siento olor. Bueno, por acá tengo otra pulpa exfoliante de castaña que me encargaron. Tengo pulpas corporales de castaña de 400 mililitros. Una de estas pedí para mí de la línea Ecos desde que fue el relanzamiento. La verdad es que la única que había probado es la de maracuyá. Y bueno, el aroma de castaña la verdad es que a mí me encanta. Y aparte es una hidratante corporal que es súper nutritiva. La de manos la amo. Y bueno, quería pedirme la de castaña porque ya me estaba quedando sin crema para el cuerpo. Y bueno, voy a probar un poquitito para ver cómo es el sensorial. Es más ligera de lo que pensaba que iba a ser, la verdad. Vamos a ver. Ay, huele súper, súper rica. Y se absorbe súper rápido. Sí, la puedo usar para las manos también, no solo para el cuerpo, sino para tener como bien a mano, cerquita, para usar para las manos cada vez que estoy en contacto con el agua. Porque se absorbe súper rápido y no deja la piel grasosa a pesar de ser como de las más pesaditas. Es muy, muy nutritiva. Y el aroma me encanta. Bueno, por acá tengo la hojita de control de la caja. La verdad es que no vino muy prolijito, que digamos, pero pusieron la hojita de control. Esta vez me parece que no vino nada roto, por suerte. Por acá tengo unas ampollas para cabello rubio o con canas, ampollas matizadoras. Que estas, la verdad, que yo no las probé, pero me las había pedido una clienta y ahora me las volvió a pedir y me dijo que son muy, muy buenas. Por acá tengo un repuesto de shampoo de Patahua. Este shampoo es buenísimo para la caída del cabello, realmente fortalece el cabello. A mí me dio muy buen resultado rápidamente. Bueno, por acá tengo este discover de una nueva fragancia de todo día. que se llama hierba, limón y menta. Voy a probar el olorcito de acá. Sí, es herbal. Pero voy a probar porque acá a mí mucho no le siento. Sí se le siente un poquito de olor a menta también. Bueno, por acá me mandaron dos sobrecitos de muestra nada más. Voy a abrir uno para mí, para probarla, porque no me voy a quedar con las ganas de probarla. Ya en el ciclo 5 viene el lanzamiento de esta hidratante. Vienen jabones, viene body splash. ¿Se siente bien a limonada? Sí, es herbal. ¿Es herbal a limonada? Es suavecita, es muy suavecita. Y ahora no le siento tanto la menta, capaz que me tengo que poner un poquitito más. En el papelito le sentí un poquitito más la menta. También a veces pasa que diferentes productos de la misma línea varía un poquito el olorcito. Pero ahora al ponerme un poquito más en las manos, sí le siento el toquecito de menta también. Más como hierbabuena. Así que es rica, herbal con un toquecito de olorcito a limonado y un toquecito de olorcito a hierbabuena. Así medio fresca. Y es muy suavecita. Es una fragancia suavecita. Por lo menos la crema. Por acá tengo muestritas de Kayak Océano Masculino. Muestritas de Ecos Flor du Loire. Muestritas de Luna Atitude. Que ya me lo pedí, pero no importa, voy a probar la muestrita porque no me llegó todavía la caja. Estoy segura de que me va a llegar el lunes porque figuraba ya en separación, pero todavía no estaba en transporte lamentablemente. Pensé que me iba a llegar todo junto porque pasé el pedido de ciclo 4 y el pedido especial de showroom con una hora de diferencia. Pero por esa horita de diferencia uno ya llegó y el otro parece que va a llegar recién el lunes. Me gusta. Vamos a probarlo un poquito en la piel. Que siempre cambian los perfumes en la piel. Sí, no cabe duda de que es de la familia de los Luna. Se le sienten notas frutales, florales y patchouli. Se le siente mucho el patchouli y me encanta. Me hace acordar bastante al Luna Absoluta, pero es diferente, igual es diferente. Bueno, lo tengo que probar más, pero me encantó. La verdad que me alegro de haberlo pedido a ciegas porque es delicioso. Realmente es muy rico. Bueno, por acá tengo un hidratante corporal de frambuesa y pimienta rosa. Un frescor de castaña. La esponjita para maquillaje de Natura 1. No sé si vendrá envuelta adentro, no la quiero toquetear. No, no viene envuelta, así que no la voy a toquetear. Se los muestro cómo viene así en la cajita. La esponjita para maquillaje. Por acá tengo otro hidratante corporal de castaña de 400 mililitros. Un jabón líquido de la cabeza a los pies de la niña mamá y bebé. Es buenísimo este jabón líquido, glicerinado. Bueno, es como toda la línea, libre de sulfatos para venos, estratos, siliconas y colorantes. Este mis nenes lo siguen usando y de hecho yo lo usé para lavarme cuando estaba cuidando un tatuaje recién hecho. Así que también sirve para eso. Por acá tengo el repuesto de base fluida de la nueva. Me encargaron el tono 12F. Es un tono claro, claro frío, con su tono frío. Bueno, por acá tengo el frasquito para la base. Que ahora viene el frasquito vacío. Y el repuesto aparte para que lo rellenemos. Y después el frasquito se puede reutilizar comprando solamente el repuesto. Por acá tengo un jabón líquido exfoliante de maracuyá. A mí estos jabones líquidos de la línea Ecos me encantan. Porque dejan la piel muy suavecita e hidratada en la ducha. Bueno, por acá tengo un química de humor masculino. Uno de toalete masculino. Que esta era una de las franjas de premios. Tengo por acá tres pulpas para manos de castaña. De 75 gramos. Un body splash de hojas de limón y guanábana. Que este es como bastante aromático y muy unisex. Una leche para el baño de castaña. Que es un hidratante súper ligera. Huele riquísimo. Me encanta. Esa yo la usé y me encantó. Bueno, por acá tengo un desodorante antitranspirante de mora roja y jabuticaba. Todos los desodorantes de todo día. La verdad es que son buenísimos. Y tienen rico aroma y duran un montonazo. A mí me duran como tres meses cada frasquito. Y por acá tengo otra franja de premios. Que es el desodorante corporal Kayak Urbe. Y bueno. No me quedó más nada en la caja. Eso es todo. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.